¿Causará enfrentamiento militar Washington-Pekín? Y es que la senadora de la potencia del norte, Marsha Blackburn, arriba a Taiwán en una nueva visita oficial de Occidente a la isla. Pero esta llegada tiene lugar en medio de las fuertes tensiones entre ambas potencias. De hecho, la funcionaria, miembro de los Comités de Comercio y Servicios Armados del Senado, a través de las redes sociales expresó los motivos de su visita a Taiwán. Asegurar los recursos necesarios para hacerle frente a China y al nuevo eje del mal. Algo que Pekín no pasó por alto y advirtió, se vendrán contra medidas fuertes. ¿Qué se habló al respecto? ¿Los detalles? A continuación. Voz de la Patria Grande ¿La senadora Marsha Blackburn causará enfrentamiento Washington-Pekín? Y es que la funcionaria, miembro de los Comités de Comercio y Servicios Armados del Senado, llegó a Taiwán en una visita oficial, a pesar de las advertencias de China a la potencia del norte. De hecho, el nuevo arribo de la potencia del norte a la isla tiene lugar en medio de las fuertes tensiones entre Washington y Pekín, luego de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei. Pero, ¿qué señaló la funcionaria de Washington al respecto? La legisladora afirmó que pretende asegurarse de que la isla cuente con lo que consideró los recursos necesarios para enfrentar a China y al nuevo eje del mal. La senadora Marsha Blackburn pisó territorio de Taiwán en la noche del 25 de agosto, registrando la cuarta visita en el transcurso de este mes de un alto funcionario a una delegación proveniente de la potencia del norte a la isla. La funcionaria realizó la travesía a bordo de un avión militar de occidente hasta el aeropuerto Songshan de Taipei. A su arribo le dio la bienvenida Douglas Su, el director general del Departamento de Asuntos Norteamericanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, tal como lo afirmaron los medios de la oficina de la republicana. Acabo de aterrizar en Taiwán para enviar un mensaje a Pekín, expresó la legisladora en su llegada donde además mencionó. No nos dejaremos intimidar, y añadió. Washington se mantiene firme en la preservación de la libertad en todo el mundo. La potencia del norte no tolerará los esfuerzos para socavar nuestra nación y nuestros aliados. Así se puede leer en un Twitter en el portal oficial de Blackburn, donde además posteó algunas fotos de su llegada. Pero su arribo a suelo taiwanés se produce luego de un repaso por varias islas del Pacífico, que incluyó la República de Fiji, Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón. Durante mi visita a Taipei, espero escuchar directamente de los líderes de la nación cuáles son sus necesidades, así expresó la funcionaria. Se bien el enfrentamiento entre Pekín y Washington, es que la senadora Marcia Blackburn, miembro de los comités de comercio y servicios armados de la potencia del norte, arribó hace unos días a Taiwán en medio de las hostilidades entre ambas potencias, registrándose la cuarta visita en este mes. A su llegada, la senadora expresó, ¿Cómo podemos apoyar la libertad del pueblo taiwanés? Por su parte, China ha lanzado duras advertencias en reiteradas ocasiones, pronunciando el rechazo rotundo a cualquier vínculo oficial entre las autoridades de la potencia del norte y Taiwán. De igual forma, manifestó el rechazo a las recientes visitas de funcionarios de Washington a Taipei, acompañado de maniobras militares de gran envergadura. No obstante, el portavoz de la embajada de China en Washington, Liu Pengyu, no pasó por alto la visita de Blackburn, lanzando una clara advertencia a la administración Biden. ¿Pero qué expresaron los representantes del gigante asiático en la potencia del norte? Pekín tomaría contramedidas firmes, así expresó la diplomacia de China, refiriéndose a lo que calificó de provocaciones de la Casa Blanca. Esta relevante visita demuestra una vez más que Washington no quiere ver estabilidad en el estrecho de Taiwán, así aseveró. La Casa Blanca no ha escatimado esfuerzos para provocar la confrontación entre las dos partes e interferir en los asuntos internos de China, así aseguró Liu tras un comunicado citado por la agencia de noticias Reuters. Cabe recordar que, a pesar del rechazo de Pekín, el pasado 21 de agosto llegó a Taiwán el gobernador del estado de Indiana, Eric Holcomb, con motivo de una visita oficial desafiando las claras advertencias del gigante asiático. Asimismo, la semana anterior, una comisión de legisladores de la potencia del norte pisó suelo taiwanés con el fin de reunirse con altos dirigentes de la isla. Sin embargo, las tensiones comenzaron tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de la Potencia del Norte, Nancy Pelosi, los días 2 y 3 de agosto. El arribo de Pelosi a la región insular dio inicio a la creciente escalada de tensiones en el estrecho de Taiwán. Esto generó el rechazo rotundo de Pekín, lanzando duras críticas, acompañado por una ola de ejercicios militares importantes en diferentes zonas de su costa que abarcó las últimas semanas. ¿Pero qué han declarado las autoridades de Pekín al respecto? China lanzó un contundente documento a través de la agencia de noticias Xiunhua, refiriéndose a la polémica visita de Pelosi. Pekín aseveró que los representantes del poder legislativo de la potencia del norte deben acogerse a lo que citaron textualmente, estrictamente a la política de una sola China. Los funcionarios de Occidente deben abstenerse de cualquier intercambio oficial con la región china de Taiwán. Se puede leer así en el documento donde además menciona, ni el derecho internacional ni la legislación interna de la Casa Blanca dan a Occidente la excusa para desafiar las obligaciones internacionales. ¿Se complican las conversaciones entre Washington y Pekín? Es que China recientemente volvió a responder a las hostilidades de la potencia del norte, pero en esta ocasión lanzó un contundente comunicado donde aseveró. Washington no puede tomar medidas que van en contra de las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. Los funcionarios de Occidente provocan a la soberanía de China y rompen su propio compromiso sobre la cuestión de Taiwán, así enfatizó el texto. Pero se va agotando la paciencia china. Es que la potencia del norte, de manera oficial, señala que apoya el principio de una sola China, no reconociendo la soberanía de Taiwán. Sin embargo, por otra parte, los vínculos entre la isla y Washington son muy estrechos. Por otro lado, Taipei se autogobierna con una administración desde 1949. A partir de ese entonces tiene su bandera, así como también conserva algunos atributos de la antigua República de China que prevalecen desde antes que asumiera la presidencia Xi Jinping. No obstante, Pekín considera a Taiwán como parte irrenunciable de su territorio. De igual forma, la inmensa mayoría de los países, incluida Rusia y la ONU, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China. Pero también se sumó a las críticas de Pekín el representante del gigante asiático en el Reino Unido. La independencia de Taiwán significa un enfrentamiento militar. Así lanzó el embajador chino en Londres, acompañado de una dura advertencia al Reino Unido. No seguir los pasos de Washington. Y agregó, cualquier movimiento que vulnere el principio de una sola China o que cruce la línea roja de la parte de Pekín, traerá graves consecuencias. Sin dudas, las relaciones bilaterales entre la potencia del norte y el gigante asiático continúan de manera escalonada, luego de la visita a la región insular de la presidenta de la Cámara de Representantes de Washington. Mientras arriba otra inquilina de la Casa Blanca, la senadora Blackburn causará enfrentamiento Washington-Pekín. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande